No era eso. ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¡Estate quieto! ¡Soy yo! ¡No me hagas nada! ¡Soy yo! ¡Maya! ¡Tengo tal dolor de tripa que quería! ¡Tengo dolor de tripa! ¿Qué te parece? ¡Tú querías escaparte! ¡Vas a pasar la noche encerrada! ¡Así se te quitarán las ganas de intentarlo otra vez! ¡Eres horroroso! ¡No me puedes meter en la cárcel así como así! ¡No he hecho nada! ¿Eh? Esa era Maya. Me parece que se ha querido escapar y la han cogido. Sí, eso es. ¡Eh! ¡Eh, guarda! ¡No quiero molestarle! Pero ¿puedo preguntarle una cosa? Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Cuánto tiempo va a tenerme aquí encerrada? ¿No será toda la noche? ¿Verdad? ¿Escucharon lo que hablaste con el saltamontes y nos avisaron de que seguramente intentarías escaparte para ver a Cassandra. Imagínate qué pasaría si aquí todo el mundo pudiese salir y entrar cuando le apeteciese. Si fuera por mí, te quedarías aquí una semana por lo menos. ¡Ah! Quien una noche en prisión no ha tenido, nunca sabrá lo que se ha perdido. ¡Por favor, dejadme salir! ¡Dejadme salir! ¡Os prometo que nunca me escaparé! ¡Tengo mucho miedo! ¡Está muy oscuro y hace frío! Creo que intenté escaparse y eso no está bien, pero soy su amigo y debo ir en su ayuda. ¡Eh! ¿No te da vergüenza un Wally roncando como un lirón? ¡Eh! ¡Despierta! ¡No ronques tan fuerte que te van a oír! ¡Quieto! ¿Quién anda ahí? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién? ¿Quién anda ahí? No tenéis por qué asustaros. Soy Willy y el amigo de Maya. ¡Ah! ¡Te aseguro, hijito, que nos has dado un buen susto! ¿Qué es lo que buscas tú por aquí? Hemos encerrado a tu amiga, Willy. Sí, sí, ya lo sé. La he oído gritar hace un rato y me ha despertado. Pero me da pena de que se esté muriendo de frío en la cárcel y por eso le he traído su manta. Ese es un gran gesto por tu parte. Eres lo que yo llamaría un buen amigo. Lo malo es que te tenemos que echar otra vez porque no se le permite a nadie que la vea. Yo no haría eso. ¿Por qué? ¡Uy! Conozco al zángano coronel. ¿Nuestro coronel? Esa es otra cosa. ¡Willy! Ahí lo tienes, Maya. Esto te pasa por no hacer caso. Lo tienes bien merecido. Tú te lo has buscado. ¿Sabes? Te hago así para que no se te cuente, pero puedes confiar en mí. ¿Cómo podré salir de aquí, Willy? ¡Shh! Bueno, Willy, te estás entreteniendo demasiado. ¿Vamos? Ya está bien, muchacho. Aunque conozcas al coronel. Muchas gracias. Sí, sí, muy bien. Aquí pasa algo raro. ¿El qué? ¿Vino Willy a traerle una manta a Maya o son figuraciones mías? Sí, así fue. Entonces, ¿por qué se la ha vuelto a llevar? Dime, ¿eh? Ya lo sé. Pues porque Maya no la quiso. ¿Eh? Bueno, creo que eso es más raro todavía. Vamos a ver. Vamos. Maya no parece ya la misma. ¿Cómo voy a ser la misma si soy Willy? ¿Eh? Como dice el refrán. ¿Qué dice el refrán? Quien tenga ojos delirón, mejor que mire dos veces. ¡Ah! ¿Qué dice el refrán? ¿Qué dice el refrán? ¿Qué dice el refrán?